Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Es un gusto enorme comenzar una semana junto a ustedes, luego de un fin de semana en el que ocurrieron cosas importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con estas decisiones del gobierno, el comportamiento del coronavirus, lo que fue la gente movilizándose a lo largo y ancho de todo el país, la sucesión de denuncias de aglomeraciones, de reuniones, de algunos eventos que ocurrieron en la costa del departamento de Canelones y que merecen la atención de la autoridad del Ministerio Interior y la Autoridad de Salud Pública. Arrancamos una semana clave. El viernes 18 el gobierno anunció, el 2 de diciembre, anunció que el 18 iba a poner en marcha nuevas medidas, el 2 de diciembre se anunció algo, iba a ver en esos 15 días qué resultados obtenían los científicos, la sociedad, cómo se comportaba para evaluarlo, eso era el 18 de diciembre. Anoche se conoció que el gobierno va a adelantar un día, para mí están perdiendo un tiempo precioso, pero la cantidad de información que hay de la evaluación van a llevar 15 días, por lo tanto, 15 más 2, explicaba el Secretario de Presidencia anoche en Santo Iseña. Por lo tanto, como que adelantar las cosas no tenía sentido porque todavía no tenían los insumos necesarios para evaluar nuevas medidas. De todas maneras, al galope, como venimos en materia de contagios, me parece que se está perdiendo un tiempo preciosísimo. En definitiva, las medidas van a pasar por una restricción de la movilidad, eso está cantado. Quedó descartado la cuarentena obligatoria y quedó descartado el toque de queda, que muchos estaban ya pensando en que esas eran las medidas que se iban a venir, por lo menos ayer Álvaro Delgado dijo que eso no está arriba de la mesa y que además la sociedad uruguaya no es lo que quiere. Pero en definitiva, con 533 casos nuevos, 533. Yo ya estaba viendo Santo Iseña y cuando Ignacio Álvarez pregunta para atrás de cámaras cuántos casos ya están los datos de hoy, cuántos casos, cuando dijo 500 cuántos, dije no, entendió mal. Incluso él se vio sorprendido cuando le confirmaron de atrás de cámaras de que eran 533. Bueno, allí hubo como una sensación de, bueno, como que destaparon la botella de bebida refrescante agitada y caliente y bueno, saltó espuma por todos lados. Parecería que la situación ha tenido un ritmo de crecimiento demasiado importante. Las cifras muestran evidentemente eso porque ayer 533 casos, el sábado 337, el viernes 365, el jueves 390, el miércoles 299, el martes 303, el lunes 207 y el domingo anterior 339. 2.800 casos en la última semana y 10 fallecidos. Esto es algo evidentemente que ayer lo mostraba una vez más, el comportamiento de la curva de contagios que de estar en una línea absolutamente paralela a lo que es la parte baja, de repente a partir del mes de octubre empezó a subir y ahora tenemos un crecimiento exponencial con, ya ven, 2.800 casos en una semana, mucho más de lo que tuvimos en 8 meses. Esto es preocupante y vamos a ver, el gobierno dijo, vamos a adelantar el jueves, vamos a hacer los anuncios. Bueno, un día antes, debido a esta realidad que realmente golpea duro y que da la sensación de que un dato que se manejó ayer, que la verdad me dieron vuelta a la taba. Todo el tiempo hemos estado hablando de que por una culpa, o por la culpa de una minoría, la mayoría tenía hipotecada su salud y por ende su economía, porque como dijo el Presidente, cuanto más COVID menos trabajo, la prueba está. Probablemente haya teletrabajo obligatorio para el sector privado, una de las medidas que se manejan para el próximo jueves. Entonces, hay más COVID, evidentemente hay menos trabajo. Estamos teniendo una realidad complicada. Yo insistía en que había una minoría irresponsable que ponía en jaque lo que la mayoría hacíamos, y me doy cuenta que es al revés. O sea, hay una mayoría irresponsable que obviamente hackea lo que hacemos una minoría. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno encargó un trabajo de encuesta para saber cuán preocupada está la gente, qué bolilla le damos al COVID-19. El 26% de los encuestados tiene percepción del riesgo, sólo el 26, que es un porcentaje similar, muy parecido, prácticamente con un punto porcentual de diferencia, que es lo que pasaba en abril, cuando recién llegaba esto, que en Uruguay había cuatro casos, que de alguna manera como que todavía la seguíamos viendo como extraña, como ajena, ese es el término, a la enfermedad. Hoy, nueve meses después y con la realidad que vive Uruguay, la percepción del riesgo sigue siendo la misma. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de la población que realmente subestima o desestima la enfermedad y considera que son peores las consecuencias que trae por las medidas que implica que la propia enfermedad en sí. En definitiva, una situación muy preocupante y que vamos a repasarla en números, en unos segunditos, porque también queríamos hablar del tema del clima, que vienen tiempos lindos, la playa, mucha gente que concurrió a ella durante el fin de semana, lo que yo noté es lo que también habíamos mencionado hace algunas semanas, y es que habitualmente en la zona de la playa Mansa, que es la que tiene una concurrencia más masiva, la gente se ubicaba al borde del agua, o sea, en una franja de 5 o 6 metros de arena, en toda una banda contra el agua estaba la gente apiñada. Y todo el resto de la playa, que es una franja de arena de 10 metros, por lo menos, siendo generoso, estaba absolutamente vacía. Claro, es la parte donde la arena quema, ¿no? Una vez que bajás el médano, que tenés que ir rápido hasta llegar a la zona de la costa. Bueno, la gente empezó a aprovechar esa franja desperdiciada de unos 10 metros y se distribuye con un distanciamiento correcto. Creo que allí hay una capacidad de recibir a mucha más gente que hasta ahora estaba ociosa en la playa y que ahora, producto de las medidas, bueno, por suerte la gente entiende y utiliza ese espacio, inclusive más atrás, en la parte de Médanos, aunque en la Mansa tenemos unos Médanos muy desgastados, muy pobrecitos, pero en la zona de Médanos, en definitiva, allí la gente también se ubica. Eso es una buena noticia, es un buen indicador, habida cuenta de que todo señalaría de que no habría problemas en el uso de las playas en verano, por más que venga mucha gente de todos los departamentos. En definitiva, una jornada, tanto el sábado como el domingo, muy aprovechables. No, ayer el domingo estuvo feo, ayer estuvo feo, vino un chaparrón en la madrugada del sábado, en la mañana del domingo, impresionante, bienvenida la lluvia, quedó un poco más fresco, no estaba lindo, el sábado sí estaba lindo y había bastante gente, el agua espectacular, fría pero divina. Le quiero mandar un beso a un televidente que dijo, siempre miramos el programa, en realidad me lo dijeron sus papás, porque me refiero a un televidente de, calculo, yo tendrá 6 años, se llama Gaspar y le quiero mandar un gran beso que bueno, me saludó en la playa el otro día, estaba fascinado porque dice el papá, no sabía si el Marcelo era solo de la tele y ahora ve que es verdad, que sos de verdad, y bueno, quedó impresionado el niño, así que un beso para Gaspar. Vamos a ver qué es lo que dice el Instituto, perdón, el Sistema Nacional de Emergencias respecto al COVID-19, como decíamos, 533 casos en 6.658 test realizados, estamos en un 8 con algo por ciento, ¿no? Atrepado la tasa de positividad de manera impresionante, 3.258 casos activos tenemos en Uruguay, 6.358 personas recuperadas, 92 fallecidos, 38 personas en CTI, otro número que ha crecido de manera importante y ahí es donde viene el punto caliente, el punto rojo, la zona de preocupación o de ocupación del gobierno y del personal médico, es el cuello o botella que se pueda formar en el tratamiento intensivo, las personas que necesiten atención de CTI, que no solamente tienen una capacidad limitada, sino que además no es solamente por COVID que hay pacientes en CTI, todas las patologías que hasta el 13 de marzo existían siguen existiendo, muchas de ellas requieren en algunos casos de tratamiento intensivo y hay que pensar de que de repente hay un porcentaje muy alto ocupado por pacientes COVID y que pasa con los politraumatizados, que pasa con otras enfermedades respiratorias que no tengan que ver con el COVID u otras patologías, otras situaciones que requieran de CTI. Tenemos que entender eso, que no lo hemos entendido, evidentemente uno como que va perdiendo esa energía, esas ganas, pero la convicción no se pierde nunca, por lo tanto seguiremos en esta recomendación, aunque las sensaciones como que remasen dulce de leche, como que estás corriendo en un médano con botas de plomo en su vida, o sea como que uno siente que la cosa es muy difícil, realmente muy cuesta arriba, no importa, hay que seguir dando pelea. Falta poco, ahora el Ministro de Turismo, y lo anunció alguien más del gobierno, lo mencionó, Germán Cardoso habló de que para marzo podríamos estar en condiciones de vacunar, marzo, abril ya la ciudadanía aquí en Uruguay podría acceder a la vacuna. Bueno, no sé si marzo, abril, mayo, en el primer semestre del año que viene no podemos entregarnos y que se nos vaya todo al diablo después de haber pasado 9 meses durísimos, bueno, vamos un esfuercito más hasta el final del túnel, crucémoslo en una situación todavía de manejo, donde esto se desmadre, donde sigamos con 500 casos por día, pero olvídate de la fiesta, la vas a pasar solo, vos solo, yo solo, todos aislados porque va a ser, no sé, muy caliente va a estar la cosa como para estar pensando en algún tipo de celebración. Así que seguimos apelando a la responsabilidad individual que hasta ahora como que ha flaqueado en algún caso más allá de la fortaleza y la constancia de la mayoría de la población. 188 casos en la salud activos, también un tema preocupante porque esto está quitándole fuerza al personal de la primera línea de combate al COVID, por lo tanto está habiendo algunas zonas resentidas en cuanto a la cantidad personal. 2.162 casos en Montevideo, 533 en Canelones, 146 en Rivera, 106 en San José, fíjate que ya tenemos 4, o sea, 3 departamentos de 3 cifras y un departamento de 4 cifras, Montevideo, ya hace rato que alcanzó las 4 cifras, pero tenemos 4 departamentos muy calientes. Maldonado no se salva, 61 casos en Maldonado, 86 en Rocha, ven ustedes lo que decíamos el otro día de la zona costera, incluyendo San José, pero Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, departamentos que se han puesto en un lila un poco más oscuro y el departamento de Rivera que tiene un problema fronterizo brutal y que realmente no lo está pudiendo resolver, y de ahí el aumento de casos. Es impresionante la verdad cómo está aumentando y creciendo, bueno, 533 casos en un día, 2.800 casos en una semana, es insólito, de 3.200, 2.800 fueron en una semana promedio, no hay que tomar en cuenta también la tasa de recuperación, pero ha tenido un crecimiento vertical. ¿Qué va a pasar con el clima? Para cambiar la información, bueno, vamos a tener días lindos, agradables, ¿qué va a pasar con esta segunda quincena de diciembre que está comenzando en el día de mañana? Quincena complicada porque, bueno, hay mucha movilidad, están las fiestas, la gente cómo se comportará, hará caso a las recomendaciones, vamos a ver en definitiva las medidas que anuncian el jueves, a ver si no tienen nada que ver con esto de la restricción en cuanto a lo que teníamos pensado y tengamos que modificar los planes. Esto es lo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para las próximas horas. Hoy vamos a tener 25 grados de temperatura máxima, vamos a tener silo claro y algo nuboso durante todo el día, jornada agradable por suerte. Mañana martes, 15, la mínima, 23, la máxima. Aumenta la nubosidad en la mañana, nuboso y cubierto en la tarde-noche. El miércoles, 15 grados, la mínima, 22, la máxima. Cielo algo nuboso y nuboso durante toda la jornada. A esta hora, 22 grados con 6 décimas, como ven ustedes allí en el gráfico, con cielo claro, vientos del oeste, noroeste, a 7 kilómetros por hora, 41% la humedad, 10 kilómetros la visibilidad. Hubo algunas alertas naranjas sobre el sector de Artigas, Alto, Paisandú, Río Negro, un pedacito de Tacuarembó, también con advertencia amarilla. En definitiva, cayó agua y cayó hielo, porque hubo unas granizadas importantes en el departamento de Salto que provocaron algunos destrozos. Ya había habido la semana anterior también algún temporal intenso que destruyó algún vivero, algún invernadero, bueno, también afectó algunos cultivos. O sea que tenemos sequía y cuando viene la lluvia, es una lluvia tan intensa con granizo que destruye. Necesitaremos una cosa pausada, una lluvia suave, ¿no? Esa lluvia suave que durante unas cuantas horas caiga y que permita que permee la tierra y que pueda absorber, y no esos diluvios que lo que hacen no hay capacidad de absorción y el agua corre. En definitiva, llovió mucho, como no debía, en algunas zonas del país sigue habiendo un déficit hídrico muy importante en prácticamente todo el territorio nacional. Vamos a ver los titulares de la prensa. Hoy comenzamos con CXV Interradio Monte Carlo, que tiene en su título principal la noticia de que el gobierno adelantará el anuncio de nuevas medidas por el aumento de casos. El secretario de Presidencia confirmó que el gobierno adelantará 24 horas el anuncio en cuanto a las nuevas medidas para combatir la pandemia de coronavirus. Un aspecto que me llamó la atención, que me parece que forma parte de la estrategia, ¿no? Es la tranquilidad del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Ayer conoció al aire lo de los 533 casos nuevos, muy sereno, muy tranquilo. No se va a poner como loco, un gobernante, un integrante de gobierno tiene que mostrar aplomo, tiene que mostrar tranquilidad, manejo de la situación. Tampoco es que por lo de ayer es como que hubieran cortado la cuerda, tampoco es eso, pero estuvo hablando, estuvo un rato largo en el programa, seguramente muchos de ustedes lo vieron. El hombre con un dominio absoluto de la situación, quitándole dramatismo, quitándole locura y, bueno, explicando claramente que es lo que hay que hacer y la esperanza de la responsabilidad de la gente, ¿no? Si bien hay un componente importante del gobierno, evidentemente el gobierno tiene responsabilidad en cómo maneje la pandemia, pero nosotros, cada uno, tenemos responsabilidad. No le podemos pedir todo al gobierno, este o el que sea, no podemos pedirle todo al gobierno, tenemos que poner de nosotros mismos y acá me parece que estamos medio en el debe, me parece que nos vamos a exámenes, me parece. Móvil en vivo, Florencia Sagasti, Marcelo Biurrún, ¿cómo están? Buen día, adelante. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Aquí estamos comenzando otra semana de este diciembre que viene regalándonos unos días, la verdad que espectaculares. Para comenzar y saludarlos en este lunes con Marcelo Biurrún, elegimos, mirá, un lugar también muy particular en la península, justamente aquí por Punta del Este, bien pegadito a la rambla, podrán ver de fondo el mar, que es una cosa espectacular. También el color que tiene, bueno, mucha gente disfrutando de la playa, por lo que pude ver, respetando las medidas de prevención recomendadas, pero con este horizonte que se puede ver hasta la Isla de Lobos, perfecta, ¿no? No sé si llegaron a verla, pero realmente se ve totalmente despejada la isla, bueno, los barcos que aprovechan para pescar por allí. Y nosotros aquí parados en lo que se llama la Plaza del Ingenio. Muchos han pasado por afuera, ven los arbustos, las plantas que hay muy bien decoradas, con unos muros también bordó, pintados, intercambiando con construcciones de piedra, pero bueno, aquí adentro funciona, o funcionaba en realidad, pero está muy bien cuidada, solo faltan los juegos. La Plaza del Ingenio, podrán ver que hay distintos lugares, distintos juegos, está como un tablero de ajedrez, hay un reloj solar que estaría funcionando, que también en su momento imagino que marcaba también cómo estaba la hora. Bueno, distintos tableros de juegos que en su momento, como me comentaba Marcelo, también habían fichas con las que se podía jugar, pero bueno, hoy es un lugar donde la gente aprovecha para disfrutar el aire libre y este hermoso paisaje entre la playa El Emil y la playa de los ingleses. Desde aquí les adelantamos también que más adelante vamos a estar trasladando hasta el centro de formación docente para conversar sobre las inscripciones que ya están abiertas hasta el 30 de diciembre para alumnos de primeros de liceo y U2. Así que bueno, también cómo se están realizando estas coordinaciones departamentales de integración educativa, todo allí vamos a estar conversando. Y desde allí nos vamos a trasladar hasta la peruquería serrana porque vamos a contarles cómo están funcionando los servicios de esta peruquería, muy reconocida también en el departamento y el cumplimiento de los protocolos que están obviamente llevando adelante allí para transmitir la confianza a todos los clientes que quieran ir y seguir cuidándonos entre todos. Así que una mañana muy interesante y diferente, ¿no? Desde un lado de la educación, después un poco de cuidado, de belleza personal. Desde aquí es que los saludamos y le hago la bienvenida a ustedes. Yo me pregunto, ¿no? Las fichas de ajedrez, ¿las habrán guardado para que no se las lleve el temporal? ¿Se las habrán robado y ya no existen más fichas? ¿Qué habrá pasado? Porque esa placita del Ingenio es muy buena, porque además justamente eso, tenía una cantidad de jugos de ingenio que estaba bien interesante, un lugar distinto con un entorno absolutamente único y privilegiado y sin embargo, bueno, hay un mantenimiento, se ve que está muy prolijita la plaza, pero no sé qué habrá pasado con esas fichas, ¿no? Porque mucha gente iba, hay fotos de hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace? Yo vi fotos hace años de gente jugando allí al ajedrez con fichas de, no sé, un metro de altura, no sé cuánto tendrían, quizá un poco menos. Pero bueno, estaría bueno averiguar, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Y si no se puede implementar, porque además el juego de ajedrez es de dos. Ponerle que en ese tamaño jueguen dos contra dos, pero en definitiva sería un lugar al aire libre que puede generar un entretenimiento dentro de lo que está permitido debido a la actual situación sanitaria. Florencia, muchas gracias por regalarnos junto a Marcelo esta imagen espectacular de una zona de la Playa Brava de Punta del Este y de este cielo despejado, hermosísimo, la Isla de Lobos, como vos señalabas, que se ve con una absoluta claridad, me imagino allí en vivo, debe ser un espectáculo. Así que esperamos por el llamado de ustedes para más adelante. Así nos desarrollan estas novedades que nos has adelantado, ¿te parece? Sin duda, así nos estaremos encontrando más adelante para compartirle los testimonios. Muy bien, nuestros compañeros en el móvil, Florencia Sagasti y Marcelo Biurrun, con quienes volvemos dentro de un ratito, porque ahora vamos a seguir leyendo el portal de CX20 Radio Montecarlo, que da cuenta de un importante incendio que se está combatiendo a esta hora en una casa ubicada en Montevideo, en Enrique Clay y 8 de octubre. Otro titular, Intendencia, desarticuló cuatro fiestas clandestinas en Montevideo. La Intendente de Montevideo, Carolina Cosa, informó que en las últimas horas se desarticularon cuatro fiestas clandestinas en la capital, entre ellas un casamiento con más de 100 personas. ¿Qué hay tenés? O sea, es imposible, ¿no? Como dijo el otro día el Ministro Larrañá, que ya lo han dicho otros ministros, lo han dicho jefe de policía, no podemos poner un policial al lado de cada uno, no puede haber un inspector de tránsito al lado de cada uno o en cada esquina, no puede haber un marinero de prefectura al lado de cada persona en la playa o en la costa para decir lo que tiene que hacer. Es imposible, porque es lógica humana, logística y económicamente imposible, cerebralmente imposible, porque estaríamos hablando de una sociedad reventada que no sirve para nada. Tenemos que demostrar de que somos responsables y de que sabemos manejarnos solos responsablemente, cuidándonos y respetando al otro. No somos capaces de demostrar eso, bueno, van a venir las medidas de apriete, de restricción, ¿no? Como decía el otro día el diputado Andújar, bueno, para mí viene el tema de la sanción, el tema del rezongo del apriete severo. En definitiva, Carolina Cose, que entró pisando fuerte en la Intendencia de Montevideo, revisó una cantidad de permisos que se habían otorgado para no hacer espectáculos, prohibió una cantidad de cosas, dijo acá vamos a dejarnos de bobada, me parece perfecto lo que hizo Carolina Cose de empezar a ordenar un poquito la cosa que ya estaba media desordenada y reunirse con el Presidente de la República para justamente Montevideo, el departamento más caliente, tratar de ver en consonancia con el Gobierno Nacional qué medidas se pueden implementar para dar vuelta esto que está complicado. Peñarol se queda con el Clásico, Nacional y Wanderers aguardan por la final, Peñarol quedó con el Clásico tras vencer a Nacional por 3-2 en la séptima jornada del intermedio, torneo que el tricolor definirá con Montevideo Wanderers, bueno el partido de ayer una vergüenza, una vergüenza de punta a punta, de cabo a rabo. Para empezar, bueno, una avioneta que circulaba con las avionetas de publicidad que ves acá en verano, circulaba por el campeón del siglo que decía dos clásicos, no, dos finales en cuatro días, puntos suspensivos, tu papá. Eso es una provocación de Nacional absolutamente inútil, uno puede decir y prepará, y qué hace, no es nada, simplemente como tantas banderas que hay alusivas o tantos cánticos, bueno, fue un avioneta, está bien, pero no deja de ser una provocación. Pero después también las provocaciones se dieron por el lado de Peñarol. ¿Qué hacían ese grupo de hinchas, no sé, 6, 8, 10, 12, que en determinado momento muestra la televisión, gritando? ¿Qué hacen? No era un partido de puertas cerradas. ¿Qué están haciendo esos hinchas de Peñarol ahí adentro? Bueno, supongo que habrá alguna explicación y los habrán sacado. Después al rato mostraron un grupo de hinchas de Nacional. ¿Qué hacían los hinchas de Nacional adentro del estadio si era puertas cerradas? Bueno, después, para mí, la ruptura de los protocolos, por más que estén en burbujas y todo lo demás, ya hemos visto que dentro de las burbujas futbolísticas también se han dado casos de COVID-19, bueno, el tema de la euforia en un gol o, no sé, alguna jugada friccionada está bien, pero cuando van a protestarle al juez, como fueron ayer a protestarle, que se ponen nariz con nariz, frente con frente, que parecen dos carneros enfurecidos, eso no se puede, muchachos. Por ahí se están hablando cara a cara, se están escupiendo todo y, por más que yo diga, no, pero el juez está en una burbuja, igual que los jugadores, están sanos todos. No me importa. No es sábio. Yo también puedo decir, yo estoy sano y puedo hacer lo que quiera. No debo hacerlo. Entonces, me parece que son malas señales, que son cosas que se hacen mal. Bueno, y después las escaramuzas al final. Una vergüenza que se haya generado una suerte de cuasi batalla campal, porque menos mal que pudieron enfriar las cosas. Están mal, desubicados. Ahora, en lo que hace al partido, un partido muy deslucido, un resultado que me parece que no estuvo bien, porque creo que el penal que convierte Peñarol, que es el 3 a 2, lo deberían haber anulado, porque hay una clara invasión de este muchacho, el Nahuel Pan. Nahuel Pan, que además es la primera pelota que toca. Yo cuando lo vi, cómo se movía, digo, uy, este muchacho está gordo, está falto de fútbol, falto de precisión, o sea, se iba en adelante Peñarol, creo que era Facundo Torres, que se iba solo, o Terán, se iba solo, mano a mano con el arquero, le salen dos defensas nacional y juega la pelota de repente para Nahuel Pan, que venía solo. Bueno, mientras Nahuel Pan dio la vuelta así para ir a buscar la pelota, la frenó y la pasó, se la entregó en defensa nacional y despejaron. No me gustó nada. Después mete un cabezazo, la primera pelota que toca cuando entra, un cabezazo que atajó Roget, un gran golero, y bueno, era demasiado, ¿no? Debutar en un clásico, primer pelota que toque, meter un gol en el campeón del siglo, bueno, era como una frutillita ideal para la torta, no pudo ser. Y después, bueno, el penal que lo ejecuta Peñarol, lo ataja Roget, da rebote, y en el rebote, bueno, la engancha Nahuel Pan y hace el gol. El tema es que cuando va a patear el penal el jugador de Peñarol, Nahuel Pan invadió el área. Entonces hubo invasión, lo muestra inequívocamente la televisión, no la cobraron, le validaron el gol a Peñarol que sirvió para el 3-2. Ese gol fue el del triunfo de Peñarol. Después de ir ganando 2 a 0 y que Nacional la empatara, o sea, no me extrañaba nada, yo me fui, no, me fui, di vuelta al teléfono porque tengo una aplicación que me avisa de los goles, no quería saber nada, digo, no, no quiero otra vez la misma comida, que nos dé un vuelto a un partido, pero bueno, en definitiva terminó siendo triunfo para Peñarol, pero dudoso, porque mientras Peñarol celebraba, a lo loco, también un exceso de abrazos, besos y todo lo demás, la montaña rusa, esa de la montañita que arman, eso me parece que podían dejarlo de lado, y de la otra parte, Nacional, furioso con el árbitro, que se lo querían comer en dos panes, con razón, obviamente. Así que, como dijo Alejandro Balbi, nos robaron, así dijo el dirigente de Nacional, que además, bueno, como decía Gorsi, que un abogado utilice la palabra nos robaron, tiene una acepción clarísima e inequívoca, y obviamente esto puede llegar a tener consecuencias, ¿no? Hay antecedentes, ya después lo que pasó dentro de los vestuarios, de, bueno, los jugadores de Nacional, que estaban allí, bueno, subiendo, y los jugadores de Peñarol que estaban en su casa, habían ganado, todo lo que vos quieras, pero empiezan a cantar, bueno, cánticos, me parece provocadores, los jugadores capaz que podrían haber esperado, haberlos hecho dentro del vestuario, qué necesidad de cantarle en la cara al rival, bueno, es así el fútbol, no sé qué, te la tenés que bancar, hay cosas que son innecesarias, o sea, terminó el partido, ¿para qué seguir provocando? Después, Alonso, Iván Alonso, que es el gerente de marketing de Nacional, que le gritó todo al juez, y la recriminó, que había pasado lo mismo, el mismo juez que arbitró a Nacional Defensor, y que después circulaban las fotos de un claro penal que le cometieron a Nacional, y que el juez no cobró, bueno, Nacional indignado, lo enrostró en la voz de Iván Alonso el resultado de ayer por un pésimo arbitraje. Y después, el abrazo entre el doctor Jorge Barrera, ex presidente Peñarol, y Ignacio Ruglio, actual presidente Peñarol. Primero vi a Barrera llorando como desconsolado, pero lloraba como un niño, no entendí por qué, la verdad que no entendí. Y evidentemente habrá sentido emociones encontradas, que se acaba de dejar la presidencia, Peñarol gana un clásico importante, es un respirito para un pésimo año deportivo de Peñarol, pero estaba solo, y lo mostraban, y lloraba angustiado. Rarísimo. Y bueno, se cruzó con Ruglio, y se dieron un abrazo eterno, un abrazo de, bueno, muchas cosas querían decir ese abrazo. Pero bueno, algunas de las pinceladas que tuvo este clásico, para mí deslucido por ese arbitraje confuso, cosas que cobró y no debía haber cobrado, cosas que no cobró y debía haber cobrado. Bueno, en fin, fue medio raro. Sí, ganó Peñarol, sí, pero a mí me queda ese gustito de decir, así no me gusta ganar, la verdad, con un gol que estoy viendo claramente que es un gol afanado. Si se lo hacen a Peñarol, estaríamos una semana hablando de eso, diciendo nos robaron. Bueno, ahora lo dice Nacional, y desde mi punto de vista, con absoluta razón. Más títulos de CX20, servicios de Google, afectados por una caída temporal de todas sus plataformas, varios servicios de Google, como la plataforma de correo electrónico Gmail, la red social de videos YouTube, y el espacio de almacenamiento en la nube Drive, fueron afectados. ¿Alguien se dio cuenta? Yo no percibí nada, ¿no? Pero bueno, andás a ver en qué zona fue. Más títulos de CX20, cuando son las 11 de la mañana en punto. Se reportaron 19 casos positivos de coronavirus en residentes de Linau en las últimas horas. Este fue el resultado del reporte, 19 casos positivos en residentes en centros de Linau. Preocupación de las autoridades por el aumento de casos en el personal de la salud. En el informe emitido anoche, bueno, lo que decíamos recién, 18 casos nuevos en la salud, que tiene, ¿cuánto dijimos activos? 188 casos activos en la salud. Y eso genera, obviamente, mucha preocupación. Salud Pública reiteró exhortación de disminuir al máximo el número de contactos tras récord de casos. Salud Pública emitió un comunicado en el que se reiteran una serie de medidas para evitar la propagación del virus. Centros de ASEA reducen al 40% la atención presencial en departamentos de mayor riesgo. Bueno, también eso es una consecuencia. Empiezan otra vez a retroceder. Montevideo, Canelones y El Chuy están autorizados y recomendados para utilizar la telemedicina, es decir, la medicina a distancia. Hay especialidades en las cuales la telemedicina no sirve. Y tampoco nos tenemos que acostumbrar a la telemedicina. Tiene que seguir existiendo relación médico-paciente, cara a cara, persona a persona. Y además hay especialidades en las cuales, imposible, un otorrino-laringólogo, un dermatólogo, un oculista, no puede revisarte por teléfono. Porque además son llamadas telefónicas. Las teleconsultas, eso no es llamada por teléfono, ni siquiera es una videoconsulta, donde vos de repente le podés decir, mira, acá tengo B, esta parte inflamada, o mira, se me hinchó acá, o tengo colorado acá. Es por teléfono. Entonces como que es algo muy básico, como para repetición de medicamentos o hacer algún análisis que directamente diga, che, mira, te toca hacerte una placa de tal cosa y listo. Pero en realidad el COVID está obligando a que haya que atender vía telefónica y he recomendado eso en varios departamentos. Maldonado todavía tiene vía libre para consultas presenciales, pero están pensando en una restricción a vida cuenta del crecimiento de casos. Vamos a ver qué dice hoy el diario El Observador. Rápidamente, las muertes por COVID y cuando se prevé que se sature las camas de CTI, a este ritmo, a fines de febrero, colapsó el sistema de salud uruguayo. Qué increíble. Qué increíble. Pensá que tuvimos prácticamente seis, siete meses bien, con buena conducta, con buen resultado, y en dos, tres meses se nos va todo al diablo, por no decir otra cosa. Falla en licitación de radioterapia, postergó recambio de viejos equipos. Bueno, acá lo de los servicios de Google y YouTube que sufrieron una caída a nivel mundial. Así se vivió el clásico en el campeón del siglo entre insultos, hinchas y el lío en la cancha. Así hubo de todo, ¿no? Hinchas, ¿cómo hincha? No puede ser. Alguien exige una explicación, como decía Condorito. No puede ser. Si es un clásico a puerta cerrada, se aporta cerrada. Más allá de quienes están debidamente autorizados y censados para colocar las banderas, que son personas del club, personas del club que además colocan las banderas y se van. Se quedan tres o cuatro, creo, por si se cae alguna bandera y para simplemente estar allí de bicheta, custodiando. Pero no es para el público. Aparecieron una manga en ergúmenos embandelados de Peñarola allá arriba. ¿Qué hacen esos hinchas adentro del estadio? ¿Qué me importa? Si soy el campeón del siglo y estoy en mi casa, ¿cómo no voy a entrar? No, no vas a entrar porque esa puerta cerrada. Y lo de Nacional lo mismo. ¿Cómo hicieron para entrar? Porque hay que sortear, ¿no? La seguridad, todo lo que se habla de la seguridad previa, sin embargo, había hinchas de uno y otro equipo poquitos, pero había. COVID-19. Alemania, el país que Uruguay sigue de ejemplo y las restricciones que decidió Angela Merkel. Bueno, Alemania está, meta por una marcha atrás y otro poquito de marcha atrás y otro poquito de marcha atrás en virtud del crecimiento del COVID. Toma nota, precios del asado, lechón, cordero, pollo y carnes rellenas para las fiestas, que donde sigamos así te vas a comer solo el asado, el lechón, el cordero, el pollo y las carnes rellenas, porque no vamos a poder salir ni a la esquina. COVID-19 no cede, bueno, se superaron los 500 casos diarios y el gobierno adelantará anuncios. Vamos a ver la prensa argentina lo que salga en la portada nada más. Mercado cambiario, en lo que va del año, el dólar blue, sube más del 90% y triplica la inflación. El turno del Senado arranca el tratamiento de la ley de aborto legal. Cristina avisó que no quiere desempatar. Bueno, diputados, aprobó el aborto, bueno, que han sido las manifestaciones de las pruebas abortistas en Argentina, es impresionante. También de la gente que defiende la vida, manifestaciones impresionantes. Vamos a ver qué pasa en el Senado y si realmente en Argentina se convierte en ley. La Nación, dice El Palomar, la respuesta de la cámpora a un sector del gobierno tras el cierre. Y noche, en medio del día, todo lo que tenés que saber del eclipse de hoy. Aquí está en el diario argentino La Nación. Vamos a ver ahora la cotización de las principales monedas en el mercado financiero local. Dólar a la compra, 41.25 a la venta, 43.65. Dólar y Brow, 41.75, 43.15. El euro, 48.78, 54.41. Peso argentino, 0.08, 0.58. Real, 7.49, 9.49. Y la unidad indexada, 4.777. Quiero agradecerle a Johnny que me cortó el cabello en Armando Coafer, en la calle Ituzangó, 861, Vizcacidodera, llamá por teléfono y agendá el turno que te quede bien. Están desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche de lunes a sábado, 42.23, 49.15. Muchas gracias. Armando Coafer, acá me estoy mirando en el monitor, mirá un degradé, acá me quedó un pirincho, pero esto es de ahora cuando me peiné y mañana me bañé. Bueno, pero corte, emparejamiento de barba, impecable. Armando Coafer, muchas gracias. El saludo para Armando, para Johnny, para Patricia. 42.23.49.15, el número de teléfono. Hacemos la pausa, después de ella va a estar con nosotros el doctor Malacrida, que ha recibido un premio, el único latinoamericano que ha sido premiado por la fundación que impulsa Mark Zuckerberg, el CEO y director de Facebook. Bueno, tiene una fundación con su esposa, Chang, y bueno, ha premiado a científicos de todo el mundo, 22 científicos, el único latinoamericano es un uruguayo, es el doctor Malacrida y vamos a estar hablando con ellos porque han desarrollado o están en eso un sistema de testeo de COVID-19 en saliva, ¿no? Mucho más rápido y mucho menos invasivo obviamente que los hisopados que estamos acostumbrados a ver, con él estaremos hablando más adelante. Llega el deporte con Gustavo Rodríguez como todos los lunes y también quien no puede faltar a la cita en el arranque de cada semana, José Luis López con la seguridad informática. Todo esto y mucho más en vivo hasta las 12 y media.